El очista de la ciudad de Bama El Ejecutivo La ciudad de Bama Quiero dedicar tus palabras a Ali ¡Sácalo Ali! El Drom La ciudad de Bama ¡Casi allá vamos! Más de la ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya viste, ya viste! Váyanse, no les pides. Aquí el muchacho ya no ha ido batido. Porque esto es como que les piden el hui hui hui. Y la lancha la mueven y la mueven. Mucho les pesa a las tuchas. Rodillas de gallo no se sienta bien. Ya le dijeron que se siente bien. ¿Qué le vale? Sierve, se siente bien. Y rapidito. Se caga la risa que sabe. ¿Quién es ella? Me digas sin miedo al éxito que aquí no nos enoja. Bien. No digas nada. Te van a tirar de la lancha. Estaban tóxicas. El muchacho el miedo que lleva es que si le hundimos la lancha le damos vuelta y dice que la va a tener que pagar. El muchacho tiene miedo que si se la pueden hundir. ¿Es cierto huevo? Que si le da vuelta se le bote el agua. El muchacho tiene miedo. Ustedes se la botan. No es la lancha el bote. No es la lancha el bote. El bote va el bote. El bote es una calde. El bote es una calde. El bote. Ah por de acuerdo ya estuve en el bote. En la lancha. Vos estuve pasmada. Que nos metieron a la lancha. Vos ve por deperger. Nos vamos a él a mandar salud. ¿Quieren mandar saludos usted? Allá va el drone. ¿A quién? Mi mamá y mi mamá que me quieren mucho. ¿Quieren mandar saludos usted? Vaya yo le mando saludos a ustedes. Vaya yo le mando saludos a ustedes. Vaya yo le mando saludos a ustedes. En serio mande saludos. Miren aquí se va a ver. Ahí en YouTube nos busca. Vaya yo le mando saludos a ustedes. No tiene novio usted. Vaya miren el hombre esta soltero. Y alguna cipota que quieras. Alguna fantasía verdad. Alguna laguna. Alguna lancha. Ya saben el hombre esta soltero. No me dio aquí ni la lancha. Ahí me van a decir se hunde la lancha. Vamos a la orilla. Pero es que me la gusta. Yo algún día me encanta. Me agarro y me la gorda. Me dicen. Me dicen. Me dicen. Aquel ni cuenta que le dijeron que no hay. Nadie. Que la chelita quiere que le deje. Dice yo. Hijo. ¿Quieres que te hunda con tu negocio? Con vos. Te puedo dejar esa cipotona mira. Y puedes cocinar. Yo voy a dejar de aquí. Porque la raqueta bajaba la grada. Se agarraba del cielo. Y bajaba. Bueno verdad. Mientras esperamos que algún día. El dron se eleve. El dron. Un pedacito. Hay babes. Hay babes. No 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 hay babes. Aquí ve. Saluden al dron. Dale hijo. Te lo va a chupar. Lo va a chupar. Que es la mas loca te lo va a chupar. Catherine te va a chupar. Nadie te va a chupar al plegado. el agua tiene que pegar no no fruto aliria es que lo que pasa es aqui aliria se va a ocupar el volado te agradece no asienten ustedes? aqui vamos en cuesta marvin le ha sienten que vaya por aliria ahi anda el drone ya he andado un alirio le va a apoyar otro boton en vez de subir le va a apoyar bajar mira que viene para abajo ahorita hay que pasear el animal te lo va a chupar marvin te lo va a chupar que buena verte la marvin que hermana amiguito saludos saludos para mi mamá para mi papá que me esta viendo en casa bueno entonces ya le vimos las tarotas un gran rato me traje el chicle dice que igual que cojolito sabes ese muchacho cojolito tiene las canillas secas fíjate yo no es igual a el pero vamos a plantar vejate que vecinos no nos eramos saludos para Roberto saludos para Robert que si nos ve saludos no de veras no de veras aunque no lo grabas y es un gran bol así que bueno ya me aburrí de verles las carotas entonces nos vamos a ver más adelante contándonos su experiencia verdad tremenda aquí en las aguas en las profundidades dicen graben y no hablan ni animales adios mi gente andan pensando en la quinta pata del puro esta no se ven en la distra es que lo que pasa es que la acaban de sacar de la vista esa es hoja de sapo esa es hoja de sapo esa es hoja de luto no es hoja de luto de luto ahí hay una flor y esa es el camino de camisa la usa la raíz la pulgarcita quien la pulgarcita de Peter Pan me quiero dar una flor la pulgarcita era así la de Peter Pan por culpa de agarrar esa flor nos vamos muriendo agarren una pues no niño calmate ay no sosegate no ay no no alcanzan nada por esta maniobra por la segunda ya no va a ser culpa de nosotros ay no mira te vas el grupo y la madre nos va a dejar en paz si nos volamos ah el de la pero la gente está mal miren la pulgarcita miren la pulgarcita ahí está verde no 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 mira 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 porque no vamos allá nos había visto que vamos para otro lado jejejeje la pañino viste el pescado que salto que se pongan viento hasta el pobre muchacho le cambió la cara pero por andar de vallón con andar sacando la rosa la rosa como yo puedo nadar yo me voy bueno verdad gracias a Dios un volado de esos te voy a trabar mi amor mira que huevo yo te voy a tirar que vos no le regalas nada bien dicen mira ahí andan las carteras de las altas las altas carterones ay me dobló la cabeza yo quiero el sol que este sol está yo quiero comer vaya hermana la vida alegre bueno ya salimos mira que bonito ya llegamos gente ya llegamos alivio todo como que le van dos piscuchas andas de pan ay hijo que te zampó la culebra que te zampó la culebra que le ha pasado siéntense bien si si se mueven no es que no es eso él es el que ya más nervioso lo puso nervioso mira que Anifa está más bonita mira ay niños sentate bien sentate bien sentate bien niña hola alicio llegamos llegamos en pico y entonces que se va vos solo le quieres poner a Ali fíjate vos salúdeme hola hola hermano hermano es el aguijón que anda ahí arriba aguijón se llama aguijón en la torreada bueno ya estuvo los 2 pesos estuvo la cobra así que si quieren meter a darse un barril aquí a la laguna verde ya saben está ubicada en a kilómetros pero ustedes hay que preguntar que van a llegar llegamos hermanos llegamos invictos ay 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 que bárbaro una por una ya muchachos ahí está muchas gracias por el por el barril de por el barril de gratis de chotas un poco loca la bolisita ahí va la yeña ahí va la más bella ella te ve como ella ha volado trabando el pelo mi amor nada ahí viene la más peperecha y ahí vengo yo el más guapo y ahí vamos para afuera eso procede de tener el oro ahí yo no voy a salir bueno ahí están todos los medecotos llaves bueno muchas gracias hermano gracias bueno la verdad que hay que onda como sintieron ese viaje superaste el miedo Tati la verdad no quieres volver a dar una vuelta yo no voy a ir yo siento que quieres ir a dar una vuelta pero vos sola te dio miedo yo a la yeña no mueve la puerta si si ya no tiene paletones igual mi amorcito te dio miedo por los momentos se sabe que ella pero si nos hemos tardado como sentiste ese volado por rato me da miedo por rato es que así es la primera vez así es es que tal vez si pudiera nadar hubieran dado ropa por si me caí no pero mira con estos volados y no decir que vos nadas de chuchito de chuchito casi lo mismo hermano las cuatro patas y vos Jennifer López no tienes miedo las mujeres guerreras y vos Milo yo si tuve un poco de miedo porque no podía mojar pero ya después perdí el miedo y que sintieron cuando vieron el drone mira la flor esa es la ninfa sintieron que ya le quité lo mojadito fíjate que no se pero esa es de muertos no se parece al tulipán solo comer pétalos ah osea que le puede regalar a las pichas si como va a venir un día de esto porque crees que el muchacho le dio la chelita porque sabe que es una rosa muy escasa y no la encontras en cualquier lugar mira no me andes intentando que voy a ir a sacar el corvo pedaleando la bicicleta bueno pues si Bryan como estamos para que sentiste hija nada que sentí que te andaban pedaleando la bicicleta pues si Bryan ahí estamos yo sentí que por lo menos un hombre te dio una flor de la chelita eso jajaja pero no sabemos lo que esta registrando ella mira a ver ay lo encontró ahí ahí esta el hijo de madre este es Julito como se llaman ustedes Julito te llamaba gracias por la flor por la rosa que como se llama gracias por la flor gracias por el paseo estuvo emocionante désele ya porque de aqui no que amo bueno vamos a despedir de este va antes de que vaya a machetear a alguien nos vamos ahí anda Ali elevando su juguete me cuestan los churros grandes a ti y vos que sentiste Ali? cuando nos viste alla en la lancha Ali que sentiste cuando nos viste alla en la lancha bien bonito no lo que pasa es que me costo levantarlo porque no hay señal de GPS y como la habia instalado por eso yo les dije que esperense que a el le va a costar y no viste la mailo como te estaba diciendo Ali te la va a chupar mira el muchacho dijo que si llegabas al centro ahi te iba a chupar el volado el muchacho el ya le ha chupado ahi el ya le ha chupado ahi el dron blanco pues aquel volado blanco si aqui me estaba contando muchas gracias por el paseo ya le pagaron que bonita esa flor la ninfa mira cerradita como se ve asi esta Marvin hoy esta asi asi esta Marvin y hoy esta esperate la voy a abrir mas esta descorcholado ya hoy esta asi el pobre hombre no me la voy a hacer arruinar pero no traíamos de esto ayer andabas la tanga roja ahi lo van a ver en los proximos videos en tanga roja peper hecha esta bueno y si nos vamos a ir despidiendo verdad sin antes decirle verdad que amemos a Dios sobre todas las cosas que lo pongamos siempre en primer lugar que compartamos y disfrutemos sus bendiciones y que hagan bien mira miren a quien adios nos vemos hasta el proximo no llueva re calorcito esta quemada de a ver ya pero como no se siente no creo en la palomita y atrajeron churros no pega señal aca no pega señal aca de aca de aca y te de te 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 Gracias.